El título de la ponencia es Movistar Plus 5S, televisión accesible, aseguramos la inclusión y normalización social. María Aranzazú Díaz Yadó, de Telefónica. María Aranzazú Díaz Yadó, de Telefónica. Sé que la tarde está siendo larga y quiero poner un poco el punto de qué hacemos desde una empresa como es Telefónica por la accesibilidad. Quería contaros un poquito todos los proyectos que allí tenemos en marcha y todo lo que estamos trabajando. Me gustaría empezar felicitando al ponente que ha estado contando el caso de Def Gain, que me ha encantado, creo que es un enfoque fantástico y que me ayuda además para arrancar mi presentación, porque nosotros la accesibilidad la enmarcamos dentro de un proyecto más amplio que es la diversidad. Somos unos firmes convencidos de que efectivamente el talento hay que buscarlo en todas partes, tanto en las personas con capacidades diferentes, como en las personas con diferente raza, como personas con diferente pensamiento, religión. Por eso me ha gustado mucho el enfoque que ha hecho de que efectivamente el talento está en todas partes. Y os puedo asegurar que es un tema que ahora mismo es clave en todas las empresas, que están intentando que precisamente estos equipos diversos sean capaces de aportar valores y resultados para la empresa, porque además las empresas estamos en una sociedad que efectivamente es también diversa y también lo son nuestros clientes, con lo cual el contar con estos equipos nos va a permitir empatizar más con ellos. Y bueno, pues dicho esto, me centro hoy en lo que realmente es lo que hacemos, como os decía al inicio, por la accesibilidad. Y aquí he traído un poquito los puntos que para nosotros son clave, cómo intentamos ordenarlo. La accesibilidad para nosotros, lo básico es que tiene que ser un elemento transversal para toda la compañía. Y para ello, pues partimos de ese punto que es sensibilizar y concienciar a los equipos. Nosotros hacemos una labor que nos reímos un poco a veces, ¿no?, porque hablamos con todas las áreas de negocio de la compañía en lo que llamamos un poco una labor de evangelización, ¿no? Vamos y les contamos cómo es importante que para todos sus proyectos se tenga en cuenta la accesibilidad desde el inicio, porque además la experiencia demuestra que si esto es así no supone ningún coste añadido. O sea, muchas veces es tan fácil como tenerlo sobre la mesa y haber pensado en ello. Entonces, aquí, como os decía, un poco por ordenarlo, tenemos estos tres pilares que son las personas, las instalaciones y los productos y servicios, ¿no? En el caso de las personas, pues trabajamos con el ámbito de recursos humanos para todo lo que es la contratación de personas con discapacidad. Trabajamos también con los departamentos comerciales. Hemos preparado guías para que las personas que están en tienda puedan empatizar con cualquier persona que se acerque hasta allí para adquirir un producto, que sepa cómo puede atenderle y cómo hacer que se sienta bien, ¿no? Y esto además lo hemos hecho no solo aquí en España, sino en muchas otras de nuestras operaciones. En México, Chile está apostando también mucho por este proyecto. Instalaciones, pues en lo que es nuestra sede de Headquarter, aquí en Distrito Telefónica, se han abordado muchas reformas y estamos pendientes de conseguir el certificado de accesibilidad universal, esperamos que para fin de este año. Y también tenemos un proyecto para nuestras tiendas, que luego os contaré un poquito más. Y, bueno, pues ese concepto que seguro todos conocéis para nuestros productos y servicios de diseño para todos, ¿no? Además, estamos convencidos, porque al final somos una empresa, de que esto nos va a ayudar también a lograr un posicionamiento más competitivo. Y, bueno, esto es un poco el marco general, como os decía, de los puntos en los que más nos fijamos para ordenar nuestro trabajo, ¿no? Es cómo pasamos un poco de esa teoría a la práctica y cómo conseguir una empresa tan grande como Telefónica y esa labor de evangelización que os decía, que al final es muy complicada y hay que hablar con muchísima gente. cómo nosotros hemos empezado a avanzar, porque desde luego nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero, bueno, también tenemos la ilusión de seguir trabajando y mejorando en todo. Bueno, pues mira, nosotros elegimos un proyecto bandera, que es la televisión accesible Movistar Plus 5S, que no sé si algunos de vosotros lo conocéis, Los Cinco Sentidos, y fue un proyecto totalmente orientado al ocio y el entretenimiento de las personas con discapacidad sensorial y auditiva. Fue una apuesta realmente muy ambiciosa, un proyecto que cuando nació tenía muchas deficiencias, recibimos muchas críticas, lo cual fue un palo, porque la verdad es que es un proyecto que lanzamos con muchísima ilusión, que habíamos trabajado muchísimo, se hizo con una startup que se llama Agostine, y con la Universidad Carlos III, que nos ayudaron a preparar un piloto. Tuvimos que convencer a un área de negocio para que realmente apostara por el proyecto, y el proyecto lo que consiste es en doblar series y películas a los tres sistemas, lengua de signos, subtítulos para sordos y audiodescripción. Y como os digo, cuando el proyecto nació, pues nos quedaba muchísimo camino por hacer, nuestra plataforma de televisión no era accesible y teníamos todavía que, como nosotros decimos, empezamos un poquito a construir la casa por el tejado. Pero es verdad que este proyecto nos ayudó a que dentro de la propia compañía se nos conociera más, y sobre todo hemos tenido siempre mucho apoyo, como os digo, desde este área de negocio con la que iniciamos la andadura, y a partir de ahí empezamos a hacer muchas más cosas. Os comentaba al principio, por ejemplo, las tiendas. En las tiendas hemos hecho una formación específica para comerciales, de atención para personas con discapacidad. En una tienda por provincia hemos intentado buscar la más representativa, se ha instalado bucle magnético y, por supuesto, todo lo que es a nivel arquitectura, el diseño para que la tienda no tenga barreras y sea accesible. Hemos hecho también, en colaboración con Illunion, porque nosotros, la verdad, que en estos temas procuramos siempre ir mucho de la mano de los expertos, que al final son las asociaciones, la ONCE, CENSE, y buscamos ese asesoramiento que pensamos que es básico. Pues con Illunion hicimos también una formación para todos los desarrolladores que trabajan en nuestras páginas web para también intentar mejorar en los aspectos de accesibilidad. Otro proyecto también yo creo que muy bonito es uno que hemos hecho con la Fundación ONCE y con los principales fabricantes de terminales, con Samsung, Huawei, LG, Alcatel. Lo que hicimos fue un poco lo que ONCE ya tenía con su portal a móvil. Ellos lo que hacen es un análisis de las características de accesibilidad que tiene un terminal móvil, de tal manera que, si tú tienes una determinada barrera o dificultad, sepas cuál es el terminal que mejor se puede ajustar a tus necesidades. ¿Qué es lo realmente valioso yo creo de este proyecto? Que esa información se ha incorporado a nuestro catálogo comercial, porque realmente es en estas páginas yo creo donde alguien que quiere adquirir un terminal se dirige de la misma manera que quiere saber qué tal es la cámara de fotos que incorpora ese móvil o la memoria que tiene, pues al mismo nivel, digamos, hemos puesto lo que son las características de accesibilidad y con unos iconos y de una forma muy sencilla te dice si ese terminal que estás queriendo comprar pues está bien para una persona que tenga alguna dificultad de visión parcial, nula, audición parcial o nula, dificultad moderada o severa para la manipulación o dificultad para la comprensión. Y como os decía, pues con todos estos proyectos hemos ido cada vez más metiéndonos en todas las áreas de negocio y volviendo con el que yo empecé, la televisión accesible, que es un poco nuestro proyecto estrella, pues estamos muy contentos porque realmente estamos consiguiendo que cada nuevo lanzamiento que Telefónica hace ya la accesibilidad se tenga en cuenta. Os traí ahora un vídeo para que además así podáis ver cómo aparece en pantalla de la última serie que Movistar ha lanzado, que lo ha incorporado en su catálogo, que es Velvet, que seguro que todos la conocéis. Si podemos poner por favor el vídeo. Gracias. ¿Empezamos? ¡Aquí estamos todos listos! ¿Van a River? ¿Quién nos iba a decir que nuestros caminos se iban a volver a cruzar? Yo quiero celebrar, quiero celebrar. ¡Ay, madre mía! Todavía no nació el que me diga mi querida. Llega Velvet a Movistar. Oye, Enrique también tiene su puntito, ¿eh? No sé si podemos volver sobre la presentación, por favor. Lo que intentamos es extender las buenas prácticas a todos aquellos países en los que estamos presentes. Telefónica en Europa está en Inglaterra y en Alemania y en Latinoamérica estamos en un montón de países, en Venezuela, en Argentina, Chile, Perú, Brasil y, bueno, pues todas nuestras operaciones están abordando proyectos de accesibilidad, como os decía, muy conscientes de todo lo que nos queda por avanzar, pero con cosas ya muy interesantes en marcha. Chile también ha apostado mucho por el proyecto de tiendas, donde tienen incluso una zona de atención especial y personalizada. Brasil ha invertido mucho en todo lo que es el desarrollo de sus páginas web. Incluso tienen un avatar, la verdad que es muy chulo para ver, que traduce texto a lengua de signos. México ha preparado toda una formación online de la misma manera que hicimos aquí para todos sus comerciales y, bueno, pues, como os digo, todos avanzando mucho con todos los proyectos. Nuestra Junta de Accionistas este año, por ejemplo, también fue accesible, hubo intérprete en lengua de signos. Contamos con una compañía que se llama ATAM, que forma parte de Telefónica, que es para dar soporte a los empleados en todo lo que son también temas que puedas tener con familiares, para temas de discapacidad y demás. Y, bueno, pues, simplemente para cerrar, ya se ha comentado también anteriormente cómo en el momento que vivimos yo creo que la tecnología es un elemento clave para conseguir eliminar todas las barreras, para seguir progresando y en eso estamos. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias.